Hola amigos de Capturados, la mejor revista digital de mi ciudad, por supuesto. Nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde Buffalo, Wild Wings, aquí en Distrito 1. Y bueno, pues estamos aquí porque ellos son parte de los patrocinadores de la carrera de la ex Hacienda del Torreón, la quinta edición, año 2024, y la tercera preparada por la gente de Tassi que nos está acompañando el día de hoy, que por cierto los voy a presentar, el día de hoy nos está acompañando Armando, nos está acompañando Lucy, nos está acompañando Judith, que ellos son parte de los organizadores de la carrera de la ex Hacienda del Torreón, la temporada o la versión 2024, y Alejandra, también nos invitaron la gente de Buffalo Wild Wings, ¿quiénes están con nosotros? Oye, pues yo estoy muy contenta, mi nombre, mi nombre es tuya, te lo sabes, Ale González, y estamos aquí acompañados con el excelente personal de Buffalo, y ¿sabes quiénes son? Pues mira, de este lado tenemos a Alex, que es el gerente general, también tenemos a Manuel, que es el gerente, el subgerente también tenemos a Víctor, y claro que no nos puede faltar nuestra botarga, Blazing, excelente imagen que tenemos para este gran restaurante, porque ¿sabes qué? Ellos ofrecen excelentes alitas, las mejores alitas, los mejores boneless, y la cerveza súper fría, y de su menú, ellos son los que nos van a hablar. Oye, el día de hoy para empezar, Buffalo Wild Wings, un lugar para ver deportes, y todo tipo de deportes, y ahora apoyando el ciclismo, el ciclismo de montaña aquí chihuahuense. ¿Con quién empezamos? ¿Contigo, mi queridísimo Manuel, o contigo Alejandro? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al juego, los invitamos a probar nuestras más de 15 salsas, las mejores y las más deliciosas de todo México. Hola, hola, buenas tardes, pues un placer ser aquí patrocinadores de esta gran carrera, ¿sí? Los invitamos a todos a conocer nuestras dos ubicaciones, aquí en Distrito 1, y la otra de nuestras cursales, aquí en Puerta Norte, a un lado del circuito universitario de la UASH, encontramos con promociones muy atractivas, tenemos los días martes el All You Can Eat, todas las alitas, boneless y papas que puedas comer, entonces los invitamos, ya aquí dijo compañera Alejandra, tenemos la cerveza más fría, las mejores alitas, los mejores baules, y muchísimas pantallas para que puedan ver cualquier deporte que guste, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por invitarnos aquí a estar en la carrera. Gracias a ustedes por invitarnos y por apoyar al deporte chihuahuense, que si no es profesional esta ex hacienda del Torreón, yo te puedo decir que viene muchísima gente de varias partes del estado, y por supuesto también, por ahí he escuchado que ya se han inscrito gente del Paso, Texas, y también fuera del estado de Chihuahua, Alejandra. Oye, sí, pues yo estoy muy contenta también de estar en este lugar, y bueno, Víctor, ¿cómo te sientes de recibirnos a todos nosotros los organizadores de la carrera, aquí en tu restaurante? Pues bienvenidos al juego, como siempre aquí, recibiendo con los brazos abiertos, en la mejor disposición de Buffalo Wild Wings, que siempre estamos apoyando al deporte. Oye, aparte me encantó que en este restaurante no se batalla, al menos yo no batallé para el estacionamiento. Así es, tenemos un amplio estacionamiento aquí en la Plaza Distrito 1, y siempre va a haber lugar con preferencial, tenemos nuestro aire acondicionado al 100%, cerveza bien fría, promociones todos los días, simplemente acérquense con nosotros y van a llevarse una experiencia muy buena. Nosotras felices, felices de estar aquí con ustedes, y bueno Héctor, ¿qué nos puedes platicar de la carrera en la ex hacienda del Torreón? Porque, ¿sabes qué? A mí me encanta que es una carrera, una carrera con causa. Oye, la verdad es que es una carrera con causa. Ahorita, ayudando, este, Lucy nos va a platicar un poquito de la causa esta que hace ETASI, esta asociación civil que siempre está ayudando a otras organizaciones. Entonces, tú ayúdanos a ayudar, ayúdanos a que ETASI ayude a organizaciones aquí en Chihuahua. Pero antes de eso, yo quiero preguntarle a Armando, Armando Peralta, que es uno de los organizadores, ¿cómo viene esta carrera del Torreón para este próximo 22 de septiembre? 22 de septiembre que va a estar, pero más que increíble. Oye, son tres distancias, 15 kilómetros, 28 kilómetros y 45 kilómetros, que va a estar totalmente renovada, además la carrera de niños. Pero para esto, es el experto, mi queridísimo Armando, platícanos un poquito acerca de las distancias, inscripciones, números, cómo les hacemos para inscribirnos, todo lo demás, todo lo que son detalles técnicos. Toda la información está dada dentro de los números que se aparecen en las convocatorias. Pueden ir físicamente a otras tiendas para hacer la inscripción físicamente o ya sea por el número de WhatsApp. La pista es una pista que tiene tramos renovados. Estamos utilizando toda nuestra energía de todo el equipo para hacer esta carrera más divertida, mejor que otros años, más adrenalina. O sea, te puedo decir que viene mejor que este año. Así que ya lo sabes, siempre están mejorando la pista año con año. Creo que no ha sido la misma pista desde que lo agarró Etaxi. Siempre han ido cambiando la pista, el recorrido de la ex hacienda del Torreón. Así que este año, esta versión 2024, no se la pueden perder. Pero también recuerda, ahorita te platicaba, que siempre ellos están pensando en la carrera para ayudar a alguien más. Pero para esto, Lucy, es la que nos va a platicar un poquito. Ahora este año, esta versión 2024, ¿a quién vamos a ayudar? Este año, nosotros como Etaxi estamos apoyando a comunidades y redes con ciencia social, los cuales apoyan a grupos vulnerables de la ciudad. Así que inscríbanse, está súper padre y aparte ayudamos. Oye Héctor, luego también a mí me gustaría que nos platicaran un poquito sobre la carrera infantil. ¿Sabes por qué? Porque yo soy maestra y tengo muchos alumnos que la verdad les está interesando porque yo llevé uno de los poster a mi escuela. Así es. Entonces, ¿qué nos pueden platicar de la carrera infantil? Así es, contamos con un circuito infantil. Este es 100% seguro. Siempre están los niños a la vista de los papás. Es un pequeño circuito que está enfrente de la ex hacienda del Torreón. Tenemos diferentes categorías por edades, que va desde niños de los 3 años hasta los 12. Todos van a tener su medalla y su reconocimiento a los 3 primeros lugares por categoría. Bien importante, el circuito infantil es totalmente gratis. Solo hay que inscribirlos a los números del WhatsApp porque es por grupo limitado, es gente limitada para darles el mayor servicio y que todos los niños se lleven su medalla. Recuerden, pues los esperamos el 22 de septiembre. El evento inicia y cierra en la ex hacienda del Torreón. Contaremos con verbena popular al acabar el evento. Habrá puestitos de comida, animadores, no se lo pueden perder. La verdad es que es todo un evento muy bonito ahí afuera de la ex hacienda del Torreón. Ahora sí que está para irte con toda la familia que te van a apoyar, tú que la vas a correr. Y como bien lo dijiste, la inscripción de la carrera a los niños es totalmente gratuita. Algo bien importante. Todas las categorías, tanto 15, 28, 45 kilómetros, como la carrera a los niños tienen cupo limitado. Así que apúrense a inscribirse, 614-367-6586, 3-614-367-6586. Es el teléfono al que se deben de inscribir. Y si tú te inscribes en cualquiera de los puntos o de las tiendas, que recuerden que la inscripción es solamente en efectivo, tienes que, aunque te hayas inscrito ahí, tienes que confirmar tu inscripción precisamente en ese número de WhatsApp. Mandar tu folio donde ya te inscribiste para que completes la inscripción. Eso es bien importante. Oigan, pues entonces nosotros estamos muy contentos de seguir aquí en Búfalo, porque sabes que en la carrera infantil va a haber una sorpresa por parte de este hermoso restaurante. Así que apréndense bien, porque allá está Blazin. Entonces véanlo bien, porque la carrera infantil va a tener una sorpresa por parte de él, así que no te lo puedes perder. Así que ya lo saben, próximo 22 de septiembre de 2024, Exhacienda del Torreón, edición 2024. Ayúdanos a ayudar, porque el día de hoy todo mundo somos Búfalo. Y Wings.